Muy buenas a todos. ¿Qué tal? En esta ocasión de Movies tenemos el placer de contar con la presencia virtual de Luca Veros. ¿Qué tal, Luca? ¿Cómo estás? Bien, aquí en Barcelona, relajando un poco antes de la época de los festivos y Navidad y llenar la barriga con mucha comida. Preparándote, ¿no? Físicamente y psicológicamente, sí. Bueno, Luca, la verdad me ha gustado muchísimo, muchísimo. Quería darte la enhorabuena por tu papel en el arte de volver, la película de Pedro Royantes. Me gustaría saber un poquito que me contaras primero cómo te llegó a ti este papel. Hiciste un casting, ya tenían pensado en ti, para el personaje, porque es un papel súper diferente a lo que te hemos visto en televisión y está muy bien. Así que cuéntanos un poco. Primero, gracias. Tengo que dar mis gracias a Javier Aguayo, que él era un co-director o ayudante de dirección en un corto que hice hace dos años en Alicante y en Cádiz, con un grupo de artistas de Sevilla, con Carlos Violadé. Era un corto que se llama Foreigner y estaba nominado para los Goyas. Yo fui a apoyar al equipo este año, en enero, a Málaga. Y nos hemos encontrado todos para comer, asmuerzo antes de los premios. Y de la puerta, inmediatamente, llegó el Javier Aguayo. Luca, hablé ahora de ti con un director joven, con mucho talento. Hay un personaje que es ideal para ti. Y te voy a poner en contacto con Pedro, pa, pa, pa. Y desde entonces empezó esta relación con Pedro Collantes. Nos hemos puesto en contacto, hablando, me ha enviado el guión. Y yo he dicho, ok, mira, te voy a hacer una prueba. Y hice más o menos todas las escenas, las dos grandes escenas, 11 páginas de texto. Lo preparé en un día y medio. Y lo he grabado y lo he enviado a Pedro. Y nada, ha sido así. Y pam, pam, en unas tres semanas estuve dentro del proyecto. Estaba bastante encantado con mi prueba. Y la verdad es que hice la prueba era más o menos que hice en la película luego también. O sea, entonces, no sé. Me ha dado por fin, como has dicho, una manera de actuar que me gusta y no solo ser el malo, el matón, el bruto y no sé qué, que siempre me mandan esos personajes. No sé si es por mi cuerpo o mi gozo, pero ya es un poco aburrido ya. Totalmente de acuerdo. La verdad es que se agradece siempre ver un cambio en el personaje, aparte que muestres que no solamente sabes hacer de malo, que se te da muy bien si muestras otra personalidad y lo clavas. Porque la verdad que me ha sorprendido mucho ese personaje para lo poquito que... Es decir, como tú dices, son once páginas, creo que me dijiste, ¿no? De guión. Sí, algo así. Exacto. Y para eso es como que llega a calar, llega a empatizar con el público, ¿no? La verdad es que todavía no he visto la película. Porque no tuve la oportunidad de ir a Venecia para el primer estreno en septiembre. Estuve grabando Casa de Papel. Luego, en el Festival de Cine en Sevilla, nos han cerrado justo antes. No cerrado, pero han dicho que no pueden invitar a nadie fuera de Sevilla. Y estábamos invitados. Luego, había un estreno la semana pasada en Madrid y tampoco no tuve la oportunidad de ir a Madrid por otras cosas. Entonces, todavía me queda ver la película. Tengo muchas ganas de verla. Pero mucha gente, colegas, ya han enviado unos mensajes de apoyo y que les encantaba mi personaje. Y nada, sí. Ha sido divertido hacer algo diferente. Especialmente algo tan exigentoso. Exigente algo. Exigente, perdón. Esa es la palabra. Disculpa, soy bastante feo. Entonces, ha sido muy difícil hacer este personaje porque tener tanta emoción, hay que hacerlo de verdad. Y cuando lo falseas, lo haces con fuerza, eso sale mal. Y no tuvimos mucho tiempo. Esta película se ha grabado en 13 días, creo. Sí, sí, sí. Me lo dijo Pedro. Muy, muy poco tiempo. Con poco dinero, poco tiempo. Pero ha sido brillante trabajar con Macarena García, que te da mucho. Porque estaba atrás en el coche todo el tiempo. La relación era por el espejo. Pero sí, me ha ayudado mucho Macarena para entrar en esta emoción y llevar mi camino de este personaje como quería. ¡Oh, qué bonito! ¿Y cómo fue tu relación un poco con Pedro, con el director? Muy amable, muy directo. Él sabe que quiere. Yo me gustan directores que no hay muchas preguntas. Es un proceso fluido. Pero si no entiendo algo, o si tengo mis dudas, me gusta preguntar. Y con Pedro puedes hablar de todas esas cosas. Y él hace el trabajo de un director de verdad. Está pensando y del montaje y del ritmo, pero también qué quiere de la emoción para este mismo ritmo. Porque muchas veces tú puedes leer un guión como actor y tener tu visión y la idea, pero no es la misma como el director. Yo creo que él y yo tuvimos muy claro quién es Radu y cómo tenemos que hacer esta escena para el completo de la película. De estas, como se dice, etidas. Etides en francés. Estos trocitos de doble actores a la vez por toda la película. Siete parejas, creo, con Macarena. Macarena con seis o siete actores. Y este Radu entra al final de la película y es como un pequeño proceso catártico para Noemi, el personaje principal de la película. Y creo que funcionó. Es que aparte, la verdad que mola mucho porque el estreno en Venecia fue como un pasote. Después de Sevilla, también estuvo en el cine, en Alcalá. Ha sido como, Jolín, que ha tenido muy buenas críticas. Ha tenido de verdad una muy buena acogida para hacer una película, como tú dices, pequeñita. ¿Sabes? Que vean que no significa tener una gran producción para que sea una gran película, ¿no? Estoy de acuerdo. Y creo que lo importante para saber es que Pedro ganó en una competición muy dura de él y tres otros proyectos han ganado esta oportunidad y grabar un proyecto en un año muy rápido, este College Art Cinema. Y eso es, todos los complimentos para él y su equipo y la productora y el guionista y todos que lo han hecho en menos de un año. Es un desafío grande. Y luego, creo que con este nombre, con este éxito que era el primer español en este programa, el programa College Art Cinema, por eso yo creo que también había mucho más ruido. y es una película de arte, pero es una película de aficionados, de gente que conoce este mundo nuestro de cine y de guion y de dirección y de actuación. Y por eso yo creo que, ojalá que lo vean mucha gente ahora con este tiempo y salir en el cine, no sé cómo va, pero es un año durísimo para todos. Es que es eso, también te lo iba a comentar, porque creo que es uno de los pocos valientes que se ha atrevido a estrenar la película en estas circunstancias. Porque es un año muy difícil para la cultura y pocas producciones españolas han podido estrenar o se han metido, sabes, con todo para estrenarlo, sea como sea, porque la gente también quiere ver cine en sus casas. Y si no hay cine para ver, obviamente... No hay nuestra cultura y no hay nuestra profesión, si es así. Estoy de acuerdo. Creo que esta película, tuve la oportunidad de ir a muchos festivales que también ahora no funcionan como hace falta, sabes. Yo creo que él tuve la idea de ir a unos otros festivales con la película también. Pero, no sé, quién ha hecho la decisión que vamos a los cines, distributora, productora, no sé. Pero ojalá que la gente va al cine y lo vean y, no sé, que le emociona un poco, porque la historia es interesante. Yo soy un extranjero a todos los lugares a donde fui en mi vida y siempre tuve el arte de volver a un lugar u otro lugar. Entonces, me conecto bastante bien con esta idea, con este mundo que he estado viviendo. Lo vivió también yo, volviendo de América a Croacia hace 18 años o algo así. Y ha sido también muchas dudas, miedos y cosas así. El título sin duda te pega para ti. Sí, sí, lo vivió puro, a 100%. Bueno, Luca, ya para ir terminando un poquito, para no hacerte más tiempo, solamente quería saber, ¿qué estás haciendo ahora? Cuéntanos un poquito de tus proyectos personales y qué te vamos a poder ver. ¿Proyectos personales? Tengo que sobrevivir Navidad y Año Nuevo. Y hay muchos cumpleaños en mi familia, aniversario de boda también este mes, en diciembre para mí es muy guiado. Bueno, eso es personalmente, por mi profesión estamos grabando poco a poco en Casa de Papel ya hace cuatro meses. Estoy muy orgulloso de todo el equipo y la productora y mis colegas aguantando. Y claro, especialmente el equipo técnico de Casa de Papel y de la organización, porque en esta época con COVID, con todos los líos, con test de PCR, y estamos todavía aguantando, grabando. Va lento, lo siento, todos los meses, pero estamos trabajando. Y estoy feliz que estamos trabajando con todo el lío que ha pasado en este año. Claro, eso justamente te iba a preguntar. Claro, porque ha cambiado toda la producción, es decir, ahora es más difícil, más lento todo. ¿Ya cuántos PCRs has hecho? El primero era, el primero era de verdad en junio para el arte de volver y era mi primer encuentro de, mira, toca mi cerebro si quieres. Desde entonces unos 25, mínimo, sino más. Jolín. Depende, depende quién te lo hace. Hay unos, hay una gente que no sé, mejor que son carniceros que enfermeros que lo hacen en un lado, pero vale, no, no puedes elegir todo lo mejor en la vida. Pero hay unos que casi no lo notas, eso es, gracias. Gracias. Pero hay que hacerlo. Yo quiero trabajar, yo quiero que mis colegas son sanos, que yo soy sano, mis vecinos, mi familia. Yo, esto es mi pensamiento de este año y de la palabrota COVID-19. Exacto, eso que todos debemos hacer, cuidarnos para cuidar a los demás. Sí, eso es. Nosotros somos un, ¿cómo se dice?, pueblo, ¿no? Juntos, de todo el mundo. Yo pienso de esto, da igual si estás de España, Estados Unidos a Oman o Uzbekistan. entonces hay que cuidarnos y ser juntos como una grande familia Aparte, y para terminar, Coldo también me gusta porque Coldo Serra obviamente lo conoce, siempre sube fotillos o algunas cosas de la Casa de Papel para seguir manteniendo a los fans un poco viendo qué está haciendo y qué cositas hacen en la... Hombre, cosas que se pueden publicar, obviamente cosas de... Eso, sí eso sí, si la gente ve todas esas cosas que hemos hecho oh, sí Coldo es un genio, quiero amo a Coldo muchísimo una buena persona con un corazón triple veces más grande que él sí, sí, así, así corazón así y nos entendemos muy, muy, muy bien y siempre somos de broma estamos llenos de música y cultura y arte y siempre tenemos referencias diferentes entonces nos damos bronca uno al otro con mi dislexia verbal eso le da ganas y sí, él hace fotos brutales son mis fotos favoritas cuando él hace algo yo estoy seguro que va a salir bien y yo, a mí me gusta también hacer un poco de fotos si me permiten los colegas si no se quejan no quiero molestarles pero me gusta porque son momentos especiales entre nosotros como actores, colegas y unas veces cuando ves una imagen y no es la imagen que ves luego en la serie pero el proceso grabando eso es que me gusta ver y yo creo que los fans lo agradezcan también oh, qué bonito pues nada ya para terminar entonces algo que nos puedas decir para todos los fans que estamos esperando la Casa de Papel que nos vamos a encontrar en la nueva temporada nada nada especial ¿qué tienes que pensar? estamos todos ahí tomando té charlando esperando a jubilarnos hombre yo creo que que es es increíble leer los guiones de estos locos en Vancouver Media Javier Gómez Tlander Alex Pina y el resto de ellos es increíble que de las cosas de que piensan yo creo que el público global va a ser muy satisfecho con con el nuevo producto y los nuevos capítulos es a tope es todo que puedo decir claro es y es muy divertido trabajar si es duro cualquier proyecto el cine hotel que haces siempre algo sale duro y es un proyecto es una profesión así pero uff 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 no 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 si a todos los fans aguanta por favor ya verás que es por algo pues nada Luca de verdad ha sido un placer enorme hablar contigo no te quiero quitar más tiempo solamente darte las gracias por ese papelazo en el arte de volver que la gente no se lo pierda en cines por favor y esperamos que también se vaya alguna plataforma online para que la gente que está en casita también lo pueda ver así que por ahora nada te dejo para que despidas la sección Luca y muchas gracias de nuevo por estar aquí en Movies y un placer hablar contigo gracias a ti Verónica y nada gente rápido al cine ver el arte de volver de Pedro Coleantes con Macarena García y mi como pequeñito personaje ahí no sé si me reconoces pero por qué no por eso amo a mi profesión hacer cosas así cambiar todo esto vale gracias a todos vosotros y nos vemos en breve en los cines chau